hola gente cómo están cómo está la gente de formando técnico y tenemos otro vídeo más este vídeo es cortito lo vamos a mostrar acá para usted en el canal porque les va a suceder en algún momento en un motor volvágen con encendido electrónico acá tenemos el módulo encendido que supuestamente lo llevaron a probar y funcionaba bien le cambiaron la ficha porque la ficha se veía un poco engorrosa pero pensando que ese era el problema ahora le vamos a dar arranque le damos otra vez y notamos que arranca y se para y ahí se paró ese es el problema que hace ese problema que hace el vehículo y hemos buscado los cables con el tester la continuidad de todos los cables están perfectamente que hemos encontrado nosotros de todo esto es que primero le vamos a mostrar la ficha acá la ficha tiene una numeración del 1 al 7 en estos encendidos algunos usan el cable 7 otros no porque este para el tacómetro de cuenta vuelta el número uno es la ficha que el cable que va hacia la bobina que es el que manda la masa a la bobina va hacia la masa de la bobina encendido tenemos el número 2 que es este otro que está acá no sé si se ve bien en la cámara es el que va a masa está con buena masa ya lo probamos también el número 3 es el que va corriente no perdón va masa hacia el encendido hacia el captor acá lo sacamos al captor lo vamos a desconectar que viene se la masa este el captor sale del número 3 de la fila del cablecito número 3 de la ficha el número 4 es entrar de corriente acá entra la corriente que alimenta al encendido es también funciona bien nosotros ya lo hemos probado y está funcionando perfectamente hay corriente el cable número 5 que es el problema que nosotros tenemos es el que sale corriente hacia el distribuidor y acá va a ser la corriente positiva distribuidor nosotros lo hemos controlado acá y no viene corriente desde el encendido el cable número 6 de este pin viene a ser el que sale la señal del distribuidor desde acá del medio este manda la señal hacia el módulo de encendido para que funcione el problema que tenemos que desde el módulo no viene corriente hasta acá hasta el captor o sea que este es el que alimenta el captor en el distribuidor no viene corriente no tiene alimentación por eso por ahí arranca y enseguida nomás se para o a veces no arranca lo que vamos a hacer nosotros vamos a sacar corriente de otro lado lo vamos a colocar acá para poder mover mover el vehículo y llevarlo hasta el taller allá en el taller lo vamos a tener que cambiar sí o sí estoy seguro el módulo pero estamos lejos en este momento para conseguir los módulos así que estamos ahora tirado en la calle vamos a poner un cable corriente acá en el vehículo directo para que funcione y poderlo llevar hacia el taller ahora se lo mostramos cómo hacerlo bien ya hemos conectado acá un cable de corriente desde la batería directamente para que haya corriente acá en el distribuidor para que pueda funcionar el captor acá vemos que hay corriente directa y este cable que es el que viene del pin número 5 del módulo no trae corriente y el vehículo está en contacto y ahí vemos que tengo no tiene corriente de ningún tipo y acá le pusimos corriente directo de la batería para que funcione ahora le vamos a dar arranque para que funcione y queda andando y ahí está funcionando perfectamente ahora lo vamos a llevar al vehículo al taller y vamos a hacer el trabajo de cambiar el módulo y dejar bien los cables y este es un tipo que le mostramos así rapidito para ustedes para que cuando tengan problemas con la corriente del distribuidor se fijen en eso y controlen el módulo bueno está ahí lo tenemos listo ya para llevarlo hacia el taller y ahora lo hemos puesto un cable acá directamente hacia el cable de que viene corriente de contacto de la línea 15 para acercarlo hacia el taller y bueno allá veremos lo cambiaremos el módulo y vamos a dejar bien los cables como tienen que ya saben chicos compartan los vídeos mándenos like para que nosotros podamos seguir nos vemos en otros vídeos chau chau